Nos vamos entonces ahora, atención con lo siguiente, porque Martín Ortiz está en Santiago Centro con una votante de 99 años. Efectivamente, una votante con esa edad y que Martín, ¿podrías contarnos cuál es el espíritu con que ella está enfrentando esta votación? Sí, Montse, Julito, ¿cómo están? Muy buenos días. Mira, estamos acá con la señora Luisa que tiene 99 años y en marzo cumple 100. Estuvimos conversando un poco con ella, también nos alcanzó a contar brevemente algunas historias y hace muy pocos segundos atrás acaba de entregar su voto y aquí está con nosotros. Primero, señora Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero, deber cívico ya cumplido, hemos visto también a mucha gente mayor durante esta jornada, por lo menos acá en este centro de votación. ¿Con qué sentimientos se encuentra atrás de haber emitido este voto? ¿Cuándo me voy a ver en la tele? Me gusta. En Pluto TV, en cuatro minutos más. En Pluto TV se puede ver, pues. Enséñale Martín a la persona que la acompaña. Estamos en la tele ya. Mi cabeza funciona todavía. Sí, acá está la persona que nos acompaña. ¿Su nombre, disculpen? Pablo. Que lo voy a ver después en Pluto TV. También que asistió a la señora Luisa durante esta votación. Sigue conversando con ella porque está perfecto la señora. Sí, mira, de hecho acá venimos nuevamente con la señora Luisa que, insisto, le quiero agradecer su tiempo por estar acá con nosotros en una jornada donde ha hecho un poquito calor. En algunos lugares hemos visto fila. Pero acá fue relativamente expedito para usted. ¿Qué la motiva? ¿Le gusta votar? Sí, es un poco caluroso con la mascarilla. Oiga, ¿qué la motivó a venir a votar acá? ¿Y cuántas votaciones ya han pasado por esta historia? Yo siempre voy a votar. ¿Siempre voy a votar? Sí, soy buena ciudadana. Buena ciudadana. Buena ciudadana. Oiga, y en esta elección en particular, ¿con qué sentimiento está? Claro, se está proponiendo una nueva constitución. Hoy vamos a ver si es que esa prueba se rechaza. ¿Con qué sentimiento viene a votar hoy en esta jornada? Que saben, yo oigo un poco. Ah, que escucha un poquitito. Ya, le vamos a hablar un poquitito más fuerte. Si no, hablan demasiado rápido. Yo me quiero aquí atrás. Ah, ¿se quiere ir? La señora Luisa ya se quiere ir. Pero ella dice que siempre ha venido a votar. Eso es lo importante. Agradecele que nos haya acompañado un ratito, pero ya se quiere ir. Siempre ha venido a votar. Pero ojo, que la historia de la señora Luisa es parte. Primero, señora Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuídese, que llegue muy bien. Oiga, la historia de la señora Luisa es parte también de la historia de muchos adultos mayores que han venido a votar durante esta jornada Julito Montse. Gracias.